Si vas a tomar no manejes, toma con moderación o que tengas un conductor designado para que llegues con bien a tu casa después de haberte divertido con tus amigos, con tu familia y que las demás personas que también andan en la calle y van de regreso a sus casas también lleguen con bien. En segundo lugar, en cuanto al uso de pirotecnia, que tengan mucho cuidado por favor, los padres de familia supervisen a sus hijos, no les compren los cohetes llamados dinamita, entonces si ya los tienes ponlos en la calle, a mitad de la calle, ahí mismo préndelo y retírate o no los uses. No dejes que los niños, los menores los utilicen, son muy peligrosos, hay que ser muy responsables en el uso de estos artefactos porque podemos causar una desgracia. Recordarles a la ciudadanía que estamos pendientes las 24 horas del día, al 066, al 712-21-24 y al 712-30-30.